No quiero hablar muchísimo de OT porque sé que las redes están plagadas, te da igual, yo sé que tú hablas y que te lanzas a todo, pero sí que es verdad que, mira, yo no puedo dejar pasar el momento, nosotros que somos una productora audiovisual, somos una agencia que nos dedicamos mucho a las redes, a los medios, a los formatos, esto es un formato audiovisual. Tú saliste en las televisiones de todos los españoles durante muchísimo tiempo y viviste probablemente uno de los fenómenos fan más grandes de la historia de este país. O sea, ahora mismo nadie tiene ese alcance, es imposible que tú vayas a cualquier sitio de España y te conozcan en todos los sitios, incluso fenómenos como ahora Ibai o esta gente, se les conoce, pero hay muchos sitios en los que no. Vosotros os conocían desde las personas más mayores hasta las más jóvenes. Exacto, eso te voy a decir, porque los fenómenos, por ejemplo, como Ibai, mis padres no saben quiénes son Ibai, en cambio por Hacien Triunfo lo veían los abuelos, los niños y se juntaban toda la familia para ver el programa. Yo quiero que me cuentes la anécdota más loca que hayas tenido con ese tema. O sea, de decir, tú de repente te metes en OT, con toda la movida, todo el barullo, primera edición, tal, mucha camisa sin mangas, bueno, cositas así, y de repente salís y ¡fum! Yo me he visto el documental, eso era una locura, o sea, lo que movíais, ese autobús rodeado de gente, pero no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que querían veros en el autobús. ¿Eso cómo lo viviste tú? Tú piensa que teníamos hasta avión privado. ¿Avión privado? Teníamos un avión comercial para nosotros solos. Viajábamos en la gira, o sea, aterrizábamos en aeropuertos no comerciales en España, que eso no lo hace nadie, o sea, rollo los Beatles. Y llenamos el Bernabéu dos días seguidos, con cien mil personas. Cien mil personas. Una de ellas, ay, me ha venido una anécdota, que vinieron los reyes a vernos, porque creo que, no sé, cantábamos en el Bernabéu, y recuerdo que la reina emérita, Sofía, cogió y me dijo a mí, porque me pilló a mí por banda allí, y me dijo, ¡ay! ¿Sabes qué? Nosotros en casa todos los lunes, no, porque eran los lunes para 100 triunfos, nos juntamos para veros. Y yo, ¡qué fuerte, tío! Me imagina, voy a la reina con Juan Carlos ahí viendo Operación Triunfo. Oye, pues mi favorito es mi pal, por mío es Chenoa. Imagínate, imagínate, de venir de inaugurar dos polideportivos y de repente luego te. Después sería así, un poco la agenda del rey. Era muy fuerte, no, no, era muy fuerte. O sea, para mí lo más chocante fue, yo cuando salgo de Operación Triunfo, claro, entras en un sitio, eres una niña que acaba de terminar el instituto, entras en Operación Triunfo, se lía lo más grande y tú sales y te echan a la vida. Y nadie te dice nada, ni un psicólogo, ni nadie te dice cómo tienes que actuar. Y entonces tú dices, ¡guau! Yo tenía 18 años en mi caso, era muy pequeña, no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer, la gente me seguía, no sabía si pararme, si salir corriendo. Yo recuerdo que me metí en un corte inglés, yo tan feliz de mi vida porque quería comprar algo, porque nos regalaron una tarjetita del corte inglés por hacer el anuncio. Y yo decía, ¡guau! Una tarjetita. Pero sin límite, ¿no? No, de 500 euros, ¿vale? Ah, 500 euros. Sí. Qué majos el corte inglés. Sí, muy majos. Creo que fueron dos tarjetitas. Abiertos a patrocinio corte inglés no vamos a decir nada malo de vosotros. Y no, no, yo no estoy diciendo nada malo. Y yo feliz de mi vida, de la vida, en esas navidades, yo con mi tarjeta del corte inglés regalo para comprar los reyes a mi familia con el dinero ese. Vale. Y claro, se lió muy grande, se lió muy, 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 muy grande hasta tal punto que me tuvieron que sacar un seguridad allí por la puerta de atrás y todo. O sea, no podíamos ir al cine, no podía salir de fiesta, no podía ir por la calle. No sé, bueno, cuando salíamos de Operación Triunfo teníamos un edificio donde íbamos viviendo. Entonces, ese edificio se corrió a la voz que estábamos viviendo ahí y era toda la calle llena de gente. Cuando nos montábamos en un taxi nos seguían todos los fans y la gente en coche y en moto. O sea, era brutal. Y además eso durante cuánto tiempo. A ver, el pelotazo este de que no pudiéramos ni andar por la calle, que no sabíamos dónde vivíamos hasta que vivimos allí. Y luego Gado no se fue dispersando, se fue yendo a sus casas y tal y no era tanto, o sea, pasaba un poquito más desapercibido. Pero el primer año fue brutal. Pero es muy bonito porque a día de hoy, por ejemplo, este fin de semana que salí por aquí por Madrid y tal, por el retiro y demás. Y es bonito que a día de hoy toda la gente me siga, ay Natalia, pues una foto, pues no sé qué, pues yo te votaba, pues tal. O sea, la gente a día de hoy me sigue diciendo, yo te voté, yo te voté. Y yo de señora, pues salí la quinta, hijo.